Motagua logró una importante victoria ante los lobos de la UPNFM con un doblete de Agustín Ausmendi que ya es el goleador absoluto de la Liga Nacional con 11 y desde la vía penal Lucas Campana también se hizo presente en el marcador y un autogol de la UPNFM selló la goleada del azul en un partido que le salió todo perfecto para sumar 3 puntos pero el encuentro dejó algo más que solo una victoria y fueron las palabras que brindó el portero Jonathan Ruger quien expresó algo inédito respecto al haber quedado fuera de la convocatoria de la selección de Honduras Hoy Rueda demostró que los intereses de los dirigentes si están a la orden del día con una convocatoria inexplicable en donde dejó fuera a varios futbolistas que tenían méritos y puso a otros que ni al caso como para estar en la bicolor Sobre este tema Ruger tras el anuncio brindó varias declaraciones en las cuales se refirió al técnico y la convocatoria es claro que habían altas posibilidades de ser convocado porque es junto a Mengíbar los mejores porteros del torneo pero Rueda por quizás influencia externa decidió llamar al portero suplente de Ruger Enrique Facucé, alguien que ni juega y que ha demostrado muchas carencias sin tener mérito alguno como para ser convocado a un partido tan importante como son estos cuartos de final ante México y es por eso que Ruger dijo lo siguiente No puedo evitar preguntarte, Johnny, te pedí a mucho sector de la afición ese llamado a la selección con solo el hecho de que tu nombre fuese mencionado, ¿cómo te hace sentir? No, la verdad que es un honor, se me rompió el corazón, no te voy a mentir la verdad que tuve un día medio triste, creo que me ilusioné de más pero bueno, no depende de mí esas cosas, yo tengo que hacer mi trabajo y las demás son decisiones que cada cual tiene que tomar y para eso hay gente en esos cargos Y es que es incomprensible alguno de los llamados que bueno, como se sabe en Honduras no es por mérito sino por interés y si tal jugador no genera interés no lo llaman Si Diego hubiese hecho esta convocatoria les aseguro que habrían mucho más reclamos Al final esto es así amigos y es lamentable que sigan influyendo en la selección mayor por eso los resultados son los que son cuando no le dan total autonomía al cuerpo técnico pero mientras sigan los mismos, seguirán las mismas prácticas sin importar quién sea el técnico ¿Pero ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que se le debió dar una oportunidad a Jonathan Ruger? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal y sin más ¡Hasta la próxima!